¿Cómo andas? Buenas tardes, José María. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos con Francisco en esta canción del viernes, que como sabemos que él la presenta los miércoles porque es un distinto. ¿Cómo andó usted? ¿Bien? Bien, ante todo, muy feliz cumpleaños, José María. ¿Cómo estás pasando ese cumple? Estoy pasándolo bárbaro, esperando, como decía al principio del programa, las entradas para ver a Rostigual esta noche, pero no he llegado. Lo que me llama la atención es que yo en un rato voy a salir para Jeva, y capaz que no me dejan entrar si no tengo el primer coso. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿En serio? ¿Vas a verlo? No, no, no. Yo siempre dije, cuando me enteré que venía Rostigual, que venía justamente el 4 de octubre, dije, bueno, qué bueno que la gente en la producción me estará regalando tres entradas para pasar con mi mujer y con mi hijo esta noche viendo a Rostigual. No la producción de la radio, la producción del espectáculo estoy hablando. Pero bueno, vos sabés que no deben tener mi dirección, no llegaron los tickets a mi casa, así que bueno, no bien. Pero lo fui a ver a Rostigual hace un par de años, la última vez que estuvo en la Argentina. A este mismo lugar, a Jeva, lo fui a ver. Tremendo show, es un tipo que me cae realmente muy bien y tiene música que me gusta mucho. Muy peor. Sí, show es ball. A mí la producción ahí de la radio me mandó las entradas. Raro que en su cumpleaños se las ha mandado. No. Ah, esta noche vamos a ver a Rostigual. ¿Lo viste alguna vez? El productor de la radio. ¿Lo viste alguna vez? ¿Estuviste alguna vez viendo a Rostigual o no? Sí, sí, sí. Lo fui a ver en el 2016. Ah, está bien, está bien. Ah, bueno, el mismo año que yo, la última vez que vino, yo también lo vi, sí. No, porque después creo que nos vino en el 18 después, medio del toque. Ah, entonces, bueno, si yo el último al 18, tenés razón, previo a la pandemia. Tenés razón, sí, sí. Ah, previo, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, lindo. Viste que cuando vas a ver a Rostigual, le contamos para aquellos oyentes que no hayan tenido la oportunidad. Yo digo que es un cumpleaños de 15, ¿viste? Muestra sus videos de cuando era joven, patea pelotas de fútbol. Sí. Es muy divertido. Sí, sí, además 76 o 77 ya no tiene. Y el tipo se lo ve realmente muy bien. Sí, sí, sí. O 78 también, sí. Sí, sí, sí. Se lo ve realmente muy bien. Está muy bien. Así que bueno, no, hoy como bueno, toca Rostigual acá y gracias a Dios tengo la oportunidad de ir a verlo. Me pareció bueno traerles un poquito de Rostigual para el programa de hoy. Y está muy bien. ¿Qué tenemos para hoy entonces? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, bueno, obvio, ¿no? Un tipo que ha tenido 200 millones de éxitos en el char del mundo, número uno, número dos, número diez, todo, ¿no? Así que bueno, dije, voy a traer una canción que me gusta mucho, que se llama The Moton Song, el sonido de La Moton, ¿no? Y bueno, es uno de los tantos clásicos y a mí, a su vez, me gusta mucho esta canción porque, insisto, valga la redundancia, me gusta mucho que vamos a hablar un día de estos, del sello The Moton, ¿no? Está hecho en base a La Moton, que es un gran sello discográfico de Detroit, ¿no? Donde, bueno, surgieron miles de músicos y de intérpretes. Entonces acá lo que hizo Rostigual es, bueno, interpretar, ¿no? Porque no es de él la canción, pero si no, si bien la hizo reconocida, se llama The Moton Song y llamó a los Tentation, que eran, bueno, un quinteto de negros que tienen una voz increíble y le hacen los coros, ¿no? Sí, sí. Así que es muy buena, es muy linda la canción, el videoclip también es de los 80, ¿no? Y bueno, aparecen distintas figuras, aparece Madonna, Michael Jackson, Cedric O'Connor, porque la idea es que pone unos baffles ahí en la ventana y se pone a bailar él siendo dibujito animado con los Tentation que le cantan y van apareciendo a las fiestas que él hace en la terraza y van apareciendo distintos artistas, ¿no? Sobre todo de ese entonces. No me acuerdo, estoy pensando, mientras te escucho, trato de pensar y no me acuerdo del video, pero lo voy a buscar, lo voy a buscar justamente para... Es lindo, es lindo, es un lindo video, es un lindo video. Este tema viene, este es plena década del 80, plena década del 80, este. Sí, el disco en el que está la canción es el 91. 91, está. Se llama así, Corazón Vagabundo, el disco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí está la canción y bueno, leyendo un poquito, como uno conoce, un poco las andanzas de esos personajes, ¿no? Bueno, estuvo en los faces, estuvo con la chef group, muy amigo de Ron Good. Sí, tal cual. Y demás, y leyendo un poco, no sabía eso, quizás a vos te sorprenda, a vos que también te gusta el fútbol, vino para el Mundial 78 acá en la Argentina. Sí, vino a ver Escocia, vino al Mundial 78, es muy fanático del fútbol, es más, como vos decís, en pleno recital, él tira pelotas del fútbol a la gente, es muy fanático del fútbol, es más, la batería del baterista que acompaña a Ross Tiguart tiene el logo del Celtic, que es el equipo del cual es fanático él de Escocia. Y le decimos a la gente también que vas a encontrar en el día de hoy, si vas a un show de Ross Tiguart, vas a encontrar por ahí gente que tiene 60 años, 55 años, 70 años, con camisetas del Celtic que son fans de Ross Tiguart y saben que como él es fanático de ese equipo, va gente con la camiseta del Celtic de Escocia al recital. Es cierto, es cierto, tal cual, tal cual. Bueno, cuando vino para ese Mundial del 68, después vino, creo que oficialmente tocó en River en el 89, pero en el 78 vino a la Argentina porque le ganó una apuesta a Elton John diciendo, bueno, si gana tu equipo, bueno, él si bien es inglés, pero tiene su corazón en Escocia, así que siempre hinchó por Escocia y dice, si gana tu equipo, vos me pagás el viaje a Argentina, al Mundial, hicieron una apuesta con Elton John y Elton John, Inglaterra no clasificó, perdió y Elton John le tuvo que pagar toda la estadía acá, ¿no? Y está la anécdota de que estaban, bueno, un manager legendario acá de Papo, de Box Day, medio que le tuvo que dar, viste, estar a su disposición y lo llevó a comer a Buenos Aires, ¿no? Un lugar muy, del ZZ y imagínate, en el 78, estaban cenándolo, más bien, y entran tres tipos armados con Ictacas a robar en el restaurante, uno se queda en la puerta, otro va a la caja y otro empieza a pasar por las mesas a llevarse la recaudación, ¿no? Y dice que, bueno, que Red Stivert tenía un reloj, un Porsche espectacular, cuando ve esta situación se lo quiere guardar y automáticamente entra la policía en ese entonces y mueren abatidos los tres ladrones, así que bueno, estuvo a punto de no contarla, Rod Stivert, acá un tiroteo se armó ahí en el restaurante, ¿viste? En su primera cop, venida a la República Argentina. ¿El primer qué? En su primera venida a la República Argentina, que casi es la última en general para él de toda la sida a cualquier lado. Sí, 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 bueno, son esas bienvenidas, ¿no? Y bueno, siempre me gusta la frase que él dice que, creo que no sé si te la he dicho alguna vez, que él, junto con la reina Isabel, comparte el mismo corte de pelo durante 60 años, compartieron el mismo corte de pelo, ¿no? que ese pelo característico tan como una pata de gallo, ¿no? Raro. Sí, raro. Bueno, amigos, como todos los miércoles, disfruta del show esta noche, pásela lindo, va a estar fresquito, abríguese, pero pase, no va a llover y eso es bueno. Como todos los miércoles, despida el programa con la música de los viernes. Bueno, José María, gracias. Que termines muy lindo tu cumple, después estaremos hablando y los dejo en compañía de Sir, Rod Stewart con The Motown Song. Buen miércoles, buena música y hasta el próximo miércoles.